¿Qué piensa usted? Es el título de la obra con la que la artista plástica Ana Ciscar ha ganado el Premio Nacional de Pintura Fundación Mainel. Licenciada en Bellas Artes por la Universitat Politècnica de València, ha presentado en su cuadro una visión muy particular del caso JFK, el magnicidio del presidente de los Estados Unidos, John Kennedy, el 22 de noviembre de 1963. Muestra la famosa imagen de la escopeta de Oswald junto a unos periodistas televisivos. Se comparaba también la escopeta con la cámara y el entrevistador y como la prensa vasalla también, que al final es un arma también, la información y la prensa. El cuadro forma parte de un díptico y del proyecto en el que lleva pintando durante un tiempo. Trabaja el tema de la ficción y de qué manera los medios de comunicación utilizan la realidad para publicar diferentes narraciones de un mismo hecho. Esa es su particular visión de un hecho histórico que traspasa la realidad. La gente de mi generación tiene estos hechos como esto, como casi una trama de una película, más de que un hecho que ha pasado realmente. Quizá por influencia de los periódicos, trabaja en blanco y negro. Primero trata imágenes en papel que amplía, recorta, yuxtapone y después el colás resultante es el que pinta. Las imágenes están fragmentadas, no sabes bien lo que estás viendo, igual que la información, que se fragmenta, se yuxtapone una idea con otra. Al final no sabes bien qué es lo que ha sucedido realmente, sino que son más conjeturas, posibilidades, como el mismo caso, que nunca se va a saber lo que pasó realmente. Óleo, esmalte y spray sobre lienzo ha sido su técnica. Su afición al cine, al cómic y al dibujo le llevaron a estudiar bellas artes y en la carrera le cautivó la pintura. Ha completado sus estudios con el máster en producción artística de la UPV. Fue una experiencia muy buena porque quizá los cuatro años de carrera de Bellas Artes se quedaban un poco cortos en cuanto a especialización y profesionalización y este máster pues como que terminaba un poco de cerrar ese círculo. Ha sido la primera vez que se ha presentado al concurso de la Fundación Mainel, un premio que llega a su vigésima edición con el objetivo de impulsar artistas menores de 35 años. El jurado ha estado formado por Javier Chapa, Román de la Calle, Nuria Inguita, Manuel Martínez Torán, Amparo Puig y Jorge Sebastián. Ha concedido además tres accésits y siete menciones de honor. Puedes ver las obras premiadas en la Sala de Exposiciones de la Fundación Mainel en la Plaza Porta de la Mar, número 6 de Valencia, hasta el 14 de julio.